Ya llegamos. Llegamos a la casa de nuestro hermano para un asado. Hace tiempo que mi familia no se reúne, así que estoy muy entusiasmada por verlos. Llevas las camisetas. Sí. Bien. Pero estoy muy preocupada por Tammy, porque su movilidad ha empeorado, porque ha aumentado de peso. Huele el asado. Huele bien. Espero que en el asado familiar podamos hablar con Tammy. Tiene que perder peso. Hola, hermano. Ya llegaron. Mi hermano Chris es nuestra figura paterna. Al crecer, fue el único hombre en nuestras vidas. Y cuando nos regaña, nos sentimos como niñas de nuevo. Trajimos camisetas, pero no sé qué tamaño necesitas. La más grande que tengas. Soy gordo. Si tengo que describir a mi familia, todos somos grandes. Somos grandes y gordos. Como osos de peluche. En unos 15 minutos vamos a comer. Bien. Espero que estén listos. Como familia, no nos reunimos tanto como deberíamos. Lo hacemos cuando podemos, y eso es lo que importa. Hermana, me gusta tu camiseta. Pensé que te gustaría porque... Bueno, está nueva. Estoy sudando y las letras se están despegando. Misty. Hola. Usa esto para mantener la puerta abierta. ¿Tú hiciste esto? Sí, es mi ahumador. Bien. Todas mis hermanas saben cocinar, pero yo soy el más completo. Bueno, en todo sentido. Hola. ¿Listos? Adelante. ¿Vas a comer vegetales con eso? Sí. No. Bien. No come vegetales. Ensalada de papas. Es lo único que como. Tal vez no fue una buena idea comer todo eso antes de ver al Dr. Procter. Pero lo hicimos igual. Dami, ¿qué quieres comer? Un poco de todo. Bien, quieres un poco de todo. No eres exigente. Me gusta. Dami dice que es autosuficiente, pero ni siquiera puede servir su propio plato. Espero que algún día esté sana para poder hacer todo ella sola y así. y no tener que ayudarla tanto. Te di un trozo de pollo y un embutido. No, yo no comí pollo. Gracias. La comida es el centro de nuestra familia. Si no estamos comiendo, hablamos de eso. ¿Qué tiene? De hecho, la comida reúne a la familia. No, el amor reúne a la familia. La comida es solo una parte. No, solo la comida. Creo que iré por otro plato. ¿Qué? Amy ya tuvo su cirugía. Y no debería comer porciones más grandes que una pelota de béisbol. No debería comer más que... medio plato a la vez. Hay de malos y cómodos platos. Ahora como por dos. Y lo más importante es que quieres esa comida. Sí. Lo que más me preocupa de todo es que tengas complicaciones por tu cirugía. Sí. ¿Les preocupa que tu bebé sea diabético porque tú lo eres? Le hicieron un examen de ADN para ver si tenía síndrome de Down o algo así. Pero es un bebé normal. Nada normal sale de nosotros. Va a ser como un depredador. Tami, ¿qué hay de ti? De... tu plan de perder peso y todo tu proceso. ¿Todo va bien o...? Aún está en proceso. Yo creo que no te lo estás tomando tan en serio como deberías. El año pasado, Tami no se esforzó lo suficiente. El problema es que su salud se está deteriorando. Se suponía que no viviría más de 30 años y cada día que respira es... un milagro. ¿Usas tu caminadora? Sí, es eso, caerme como una mierda. ¿Sabes? Si yo estuviera en tu posición, sentiría que estoy retrocediendo. Claro, sí, lo sé. Tienes que cuidarte más. ¡Eso estoy haciendo, Amy! Hace demasiado p*** calor en esta mierda. Y por esto... no nos llevamos bien. Porque tratamos de ayudarte y tú lo sientes como un ataque. Pero todos actúan como si no me estuviera cuidando. Y lo único que ella hace es comer. Digamos la verdad, cuando ese bebé nazca y esté aquí, no tendrá tiempo para nada. No necesito a Amy para todo. Lo único que hace es ayudarme con la ropa sucia. A veces Michael saca mi basura. Ella cocina para mí o va a la tienda. Y eso es todo. Todo va a cambiar. Por eso tratamos de hablar contigo. Para que entiendas cómo será y hagas lo que tienes que hacer. Amy ha explotado muchas veces en estos años. Por discusiones o cosas al azar. Ha tratado de vivir con nuestros hermanos. Pero siempre pasa algo. Y yo soy la única que le queda. La quiero demasiado. Pero estoy embarazada. Tengo que cuidar de mí y del bebé. No puedo hacerme cargo de una bebé de 34 años. Tienes que empezar a hacer planes para ser autosuficiente. Mi familia no me entiende para nada. Entiendo todo lo que dicen. Quieren que esté sana. Quieren que sea mejor. Pero no me presionen cuando no estoy lista. La comida estuvo buena y me alegro verlos a todos. No siempre se trata de la comida, pero... Creo que lo que más me gustó fue la carne. Había embutidos ahumados y chuletas de cerdo. Pollo asado. Muchas ensaladas. Frijoles también. Pastel de queso. Más ensaladas. Ya dije... Embutidos ahumados. Huevos rellenos. Los huevos rellenos, mi... Tomí cuatro de esas cosas. Por eso tienes gases. Emily me agrada mucho. Tú y ella son como niñas. ¿Somos cómo? Niñas. ¿Lindas? Niñas. Ya basta con esa mierda. Bueno, es la verdad. No, solo me gusta divertirme. Sé ponerme seria cuando lo necesito. Preocúpate de ti ahora. Soy una puta adulta. No actúo como una puta niña de dos años cada vez que puedo. Oh, por favor. Y vives con... ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Huelo a pollo asado! ¡Oh! ¡Oh! Gracias por ver el video.